Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal y se habla en el que quisiera nuevamente Esta vez nos encontramos en un nuevo video de Hearthstone El video anterior que fue de la arena, sinceramente bueno no me gustó para nada Pero lo tenía que subir, o sea estoy obligado a subirlo porque es la arena, ¿no? O sea, partida tras partida, no voy a dejar de subirlo porque pierda Es bastante frustrante, quizás el mazo simplemente que diseñamos no funcione Así de simple, no lo podemos editar, así que simplemente hay que jugar lo que queda Tenemos solamente chance para una derrota más Tenemos cero victorias, no hemos ganado, somos unas completas basuras Este mazo que tenemos no funciona, los demás tienen unas cosas súper extrañas que al final de partida la voltean Pero bueno, vamos a jugar la posible última partida de la arena que esperemos que no sea la última Este, y ganemos y podamos subir un poco de llave, ¿ok? Como les dije, cada vez que ganas la llave va escalando, o sea volviendo mejor Uther, ok, vamos a ver que sale, que sale Ok Ah, Hearthstone no responde Que de pinga Uh, ya respondió Lo que pasa es que tengo muchas cosas abiertas en la computadora Vamos a regresar a esta carta y este y vamos a dejar el engendro de la luz y la maestra de diablillos Ah, como habrán visto, bueno, tenemos el nuevo dorso Aquí Tenemos un poco de motivación moral debido al dorso de la carta de él, que es el dorso básico Quizás Sea novato Puede ser Juego un secreto en el turno 1, un secreto que cuesta 1 de maná What the fuck Bueno, nosotros no tenemos nada que jugar, así que pasamos Pero un secreto que cuesta 1 de maná, ¿cuál puede ser? Ahorita en el siguiente turno hago la misma jugada, tiro la maestra de diablillos y luego el cultor oscuro Casi seguro, o sea, sí, sí, eso es lo que voy a hacer Pero estoy confundido, simplemente es extraño, es extraño porque uno no tiene a ver este Es un secreto que cueste 1 de maná, no sé cuál sea, la verdad, no se me ocurre ninguno Al siguiente vamos a tirar el cultor oscuro y tratar de que, bueno, o sea, le den su pasiva, su estertor A la maestra de diablillos, ¿ok? Ya para turno 5 tiraré este que tiene provocación, quiero tratar de defenderme Así que bueno, vamos a hacer cortes en la partida anterior que fuimos crueles, vamos a saludar Un placer saludarte Un placer, caballero Uder, ¿cómo estás? ¿Qué me puedes decir, campeón? Vas a darle click al botón subrender ¿Me vas a dejar ganar? No me han dejado ganar Déjame pensar Ah, ok, te dejo pensar, está bien, con gusto Piensa en darle al botón subrender, ¿ok? Es increíble, como las personas tienen a ser indecisas, porque por lo menos yo Ok, otro secreto, es en serio Se cuesta otro de maná, uno Voy a hacer esa carta Ni idea Me va a limpiar el diablillo Me lo imaginé Mejor para mí, en serio Eh, traigo, tiro esta Eh, no voy a limpiar, que se joda Ataco Excelente ¿Cuál es el secreto? Esa mierda cuesta uno de maná Esa, what the fuck Eso, eso está roto O sea, secreto Cuando uno de tus esbirros mueres, otorga más tres, más dos, un esbirro aleatorio Y cuesta uno de maná Mámalo O sea, mámalo En serio Y discúlpenme la palabra Pero, pero, o sea, de What? O sea, no, 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 eso no tiene lógica Por lo menos dos de maná tienen que costar Es frustrante O sea, no, no, no O sea, es ¿Qué eso? ¿Qué eso? O sea, ¿por qué a mí no me salieron cartas así cuando creí en mi mazo? Ah, excelente, excelente Y continúa una frustración hermosa Escudo divino Bien Excelente El pollo enfadado Otro pollo enfadado Qué muy interesante Por favor, atácame a mí No me destruyes ninguna criatura Por favor, atácame a mí Por favor Por favor, dáselo a ella Ok, se lo das al diablillo Qué rico Uf, interesante Muy, 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 muy interesante Verán Juego esta carta Y le decía este esbirro Que me jode Como no tienes una puta idea La sacrifico ella Se activa su pasiva Yo robo una carta Excelente Gracias Destruye su pollito Termino mi turno El siguiente turno me la va a destruir Pero yo tengo ventajas de cartas Eso es lo que quiero Tener ventajas de cartas O sea, no sé para qué Para que alguien mete dos pollos furiosos En su mazo Porque, o sea Su efecto es bueno O sea, escucha Enfurecer Obtiene más 5 de ataque Pero enfurecer Es que pierda al menos uno de vida Y él solamente tiene uno de vida O sea, se destruiría, ¿no? Él tiene que aumentar su vida Para poder usar esa habilidad Y... No es muy lógico Lo vas a limpiar Obviamente Esto me cuesta en 2 Este infringe 2 Y este tiene 3, 6 Ok Voy a tirar el tabun Y voy a sacar a su pollito Del juego Si ella decide atacarme al tabun La mato La mato con el diablillo El turno que sigue Con esta criatura Estoy hablando, ¿no? Si me ataca con esta criatura La limpio con el diablillo Vamos a ver Que criatura tira ahorita De todas maneras De todas maneras tengo el engendro de luz Y este combo Muy bueno Muy, muy, muy Muy bueno Excelente ¿Vas a pasar turno O vas a atacar? Dime Excelente, ataca Ataca, ataca, ataca Eso Ataca Ataca Qué mierda Ataca Ataca Atacando Vamos 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 Tú puedes Ataca 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 No ataque No ataques No, no What? Ah, ok Me tienes que atacar al tabun Un niño Sí, por favor Eso Nice Gracias Tienes que pasar turno Eso Tan bello Que obediente Dios mío Ojalá todo fuera así Limpiamos Primero que nada Chao Contigo Esto es interesante Aquí Muy interesante Debería bastante Mira Voy a jugar en el centro de luz Y voy a duplicar su salud Luego voy a atacar con este A su vida Directamente Y voy a terminar mi turno Quiero ver qué va a hacer él Si me va a atacar directamente Su criatura sería destruida Si me ataca con este Su criatura también va a ser destruida El tabun Va a hacer que al menos Una de sus dos cartas Sean destruidas A menos de que gaste Una carta Aquí Un hechizo Para destruirme El engendro de luz También lo puede hacer Pero estaría consumiendo Sus cartas Es lo que busco Obviamente Prefiero quedarme Con el engendro de luz Por lo menos Un turno más Excelente Ese por ocasión Es una basura Excelente Tiene un mazo Muy mal hecho Así que bueno Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Vas a tener que sacrificar Una de tus dos criaturas Con Para poder eliminarme De este tabun Así de simple Eso Bien 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 Excelente Excelente Ahora vamos a usar esta carta Silencia todos los esbirros enemigos Se lo silencia todo Y robo una carta Ahora Le hago 10 de daño Voy a infligirle 5 de una vez Y lo dejamos así Este engendro Inflige 2 de daño O sea que Técnicamente Si al lado ataco Podría matarlo Al siguiente turno Vamos a ver Tienes 8 de mana Y una carta en tu mano ¿Qué puedes hacer? Excelente A menos que destruyas Todas tus criaturas Para Para Librar Por el engendro Pero no puedes hacer Gran cosa Si Grave opción Ya perdió Uff Al fin ganamos una partidita Dios Excelente Y Esto Bien Excelente Doctor No hay ser Waker Lo que sea Hemos ganado Ahora veremos Nuestra Llave Que aumenta Ah Triple victoria Ok Nuestra llave Aumento Ok Cambia de forma Tenemos una victoria Y dos derrotas Tenemos chance Para perder una vez más Y bueno Podemos seguir ganando Infinitas veces Hasta que lleguemos al tope La arena tiene un tope Una llave definitiva Por así decirlo Bueno gente Esto fue todo Por el día de hoy Nos vemos hasta la próxima No olviden dejar Un like Comentar Darle a nadie Favorito Suscribirse Descargarse el juego Si les gusta En el video Número 1 Está como descargárselo Están todos los links Nos vemos hasta la próxima Gente Pásenla bien Cuídense Bye